En mis ojos veo tu cara, se desnuda perdió amor En mis ojos veo tu cara, se desnuda perdió amor En tus ojos va mi alma, que no entiende de razón En tus ojos va mi cuerpo, que no tiene corazón En tus ojos yo pudiera besar, si mis manos dejo bien tapar Mirar se clama en mi, que en este juego pudiera morir Sería feliz, sería feliz En tus ojos veo la verdad, que el amor no se puede olvidar En mis ojos ves necesidad, pero sé que nunca te vas a esforzar En mis ojos veo tu risa, se desnuda perdió amor En tus ojos va a ser besar, olvidando que existís Si tus ojos yo pudiera besar, si mis manos me pudiera tocar Si tu mirar se clama en mi, que se vuelvo a volver a morir Sería feliz 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 Gracias por ver el video